Hola, soy Itzel Orozco, experta en sostenibilidad y estrategia de negocios. Y seguimos hablando de energía. Hoy me voy a enfocar a hablar de energía renovable. Y bueno, si recuerdas, hace un par de semanas se estaba hablando también de energía, sobre todo la que proviene de combustibles fósiles. Y mencionaba que el 80% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles, o sea, los más contaminantes. Bueno, si recuerdas también, decía que las energías renovables son de seis tipos. La solar, la eólica, la de biomasa, la geotérmica, la hídrica de distintos tipos. Y existe también la, o se le considera dentro de estas fuentes de energías limpias, la energía nuclear. Cabe mencionar que la energía nuclear no se le considera, no es más bien una energía renovable, pero sí se le considera una energía limpia porque tanto esta como las anteriores que mencioné no emiten dióxido de carbono ni gases de efecto invernadero, que finalmente estos son los que provocan no solo la contaminación, sino el calentamiento global, que por consecuencia tiene, bueno, provocan el cambio climático. Entonces, una de las ventajas de las energías renovables, o las energías limpias, no solamente es esto, que son limpias, sino que también como su nombre lo dice, excepto por la nuclear, que son renovables. Es decir, no tienen límite, podemos consumirlas a lo largo de mucho tiempo, sin que nos preocupe que se van a acabar, como es el caso del petróleo y los demás combustibles fósiles. Las desventajas de las energías renovables es que, uno, son intermitentes. Por decir, en un solo día tenemos unas cuantas horas de luz de sol o unas cuantas horas de energía solar. Entonces, solamente podemos utilizarlo en ese periodo, en ese pequeño periodo se puede utilizar, se puede absorber esta energía solar. La segunda desventaja es que no se puede almacenar. Y la tercera es que no se puede transportar a regiones lejanas de donde se produce. Sin embargo, la buena noticia de las energías renovables es que el interés, la inversión y la investigación crece cada vez más. Y va a seguir en aumento esta inversión, este interés, la investigación, no solamente porque existe ya una conciencia de una transición hacia fuentes de energía más limpias, sino también por un tema de costos. Ahora, me dices, bueno, Itzel, ¿qué vamos a hacer en ese inter, en esta transición? Bueno, como empresas, también tienes que tener un plan estratégico de cómo vas a hacer esa transición, sobre todo cuando impacta en tus costos. Y también hay un tema de cambio de hábitos en lo personal, en tu núcleo familiar, y sobre todo también cuando quieres ver efectos en tu empresa y los impactos financieros. Si quieres saber más de este tema y otros relacionados, suscríbete a itzelorosco.com y sigue mis transmisiones todos los jueves a las 11 de la mañana, Tiempo de México, donde seguiré compartiendo más contenido, tips e información alrededor de este apasionante tema de la sostenibilidad en el mundo de los negocios. Nos vemos pronto. Chao. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Estamos hablando pronto. Un beso. Gracias.